Hoy vamos a estar presentando la nueva plataforma de gestión de dispositivos que nos ofrece Dajua, la cual no solamente integra la gestión de videos, sino también de otras familias de productos que vamos a estar comentando más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es compartir la pantalla donde vamos a mostrar rápidamente un archivo con una introducción y algunas características de este producto, de esta solución, de este software. Como bien les decía, esta plataforma se denomina DSS Pro. Es un software que es cliente-servidor, es decir, que se instala en una computadora-servidor, en un server. Por un lado, quien es el que realiza toda la gestión y el cómputo y el procesamiento y el pasamanos, por así decirlo, de toda la información entre los dispositivos y el software cliente, que es el que se va a instalar en las computadoras o plataformas móviles, es decir, celulares o tablets, las cuales accederán a este servidor para obtener o interactuar con los dispositivos mediante este. La idea de disponer de un software o un sistema de gestión de este tipo, a diferencia de los software a los que estamos habituados, que son gratuitos y que están muy buenos, que son muy potentes, pero a diferencia de estos, son software de escritorio. Es decir, si tenemos un centro de monitoreo, por ejemplo, y ya contamos con dos o tres o más operadores, la realidad es que nosotros vamos a tener que gestionar, independientemente en cada computadora, cada uno de estos programas, con su configuración, su alta de dispositivos, etcétera. En cambio, de esta manera, lo vamos a poder gestionar de manera centralizada y, de hecho, hasta lo vamos a poder gestionar de manera remota, porque el acceso al servidor va a ser a través de un servicio web. ¿Qué es el DSS Pro? Entonces, es una plataforma que vamos a ver que integra un montón de características, entre ellas algunas que ya estaban, que ya eran conocidas en la familia del DSS, como la vista en vivo, la reproducción de grabaciones, la gestión de eventos o de alarmas, la gestión de video walls o muros de video, también llamados, visualización en mapas y algunas cositas nuevas que fueron agregando con las nuevas familias de productos que tienen funciones de analítica, de inteligencia artificial, entre las cuales vamos a encontrar cámaras o sistemas con lectura de patente que estuvimos presentando la semana pasada, cámaras y sistemas con reconocimiento facial, cámaras con lectura térmica, ¿sí? Para poder tomar mapas de mediciones de temperatura y también cámaras que nos permitirán realizar una estadística para el análisis comercial de datos en tiendas, ¿no es cierto?, en comercios. Que esto es un valor agregado, un adicional a lo que es video, que está fuera de lo que comúnmente trabajamos en lo que es seguridad y que generalmente es bastante buscado, bastante codiciado y no es tan común encontrar plataformas que puedan gestionar este tipo de cosas. Y en cuanto a los dispositivos, todos los que ya conocemos, entre ellos cámaras, grabadores, servidores de inteligencia, grabadores analógicos, porteros y unidades de interior de la familia de la portería, también toda la familia de controles de acceso de cámaras térmicas, de video wells, de cámaras de lectura de patentes, storage de video, entre otras cuestiones. Nosotros vamos a encontrar todas estas funciones embebidas en este software, que nos permitirá organizar toda la organización física, digamos, de dispositivos en determinadas carpetas, donde nosotros, por así decirlo, donde nosotros vamos a poder separarlos, ya sea por una cuestión física, es decir, cámaras o dispositivos en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, englobados en un lugar más grande, por ejemplo, y también vamos a poder crear organizaciones lógicas, que esto no en todos los lados podemos encontrarlo, donde nosotros además podremos repetir estas clasificaciones indefinida cantidad de veces y separarlas por alguna funcionalidad o particularidad que tengan determinados dispositivos o cámaras. Es decir, nosotros podemos tener la organización física con la disposición geográfica de los dispositivos y, por otro lado, en la organización lógica, podremos poner una carpeta que se llame, de repente, domos PTZ y tener en esa agrupación solamente los domos. Entonces, de esa manera, cada vez que querramos realizar alguna acción, ya sea para ver grabaciones o visualizar las cámaras en vivo o cualquiera otra gestión, vamos a poder hacerlo de forma directa en estas agrupaciones que dijimos son lógicas y que pueden repetir indefinidamente a un mismo dispositivo. En cambio, las físicas son solamente para tenerlas distribuidas. Por otro lado, vamos a tener algunas cuestiones que ya eran conocidas en las antiguas plataformas de DCS, como, por ejemplo, la búsqueda automática de dispositivos en la red, el agregado automático a través de dirección de IP, de una sección de direcciones, de DNS o de autoregistro. Para los que no conocen la función de autoregistro, es interesante que la expliquemos, dado que es una función que nos permite ahorrarnos el trabajo de tener que hacer la configuración y el nateo de puertos en el router de un cliente, dado que automáticamente el DCS va a poder conectarse con ese dispositivo mediante un simple push que hará este dispositivo a la IP o a la dirección, ya sea IP o DNS, de nuestro servidor. Es decir, en el cliente vamos a indicarle la IP, vamos a indicarle un nombre con el cual se tiene que identificar ese dispositivo y automáticamente, una vez que lo agreguemos en el servidor, ya se van a estar conectando sin tener que realizar ninguna configuración de puertos en el cliente. También nos permitirá inicializar dispositivos, que esto es algo medianamente nuevo a partir del año pasado, de hace dos años, que es por cuestiones de seguridad, de mejores de seguridad que ha hecho Dajuan en su familia de productos. Es necesario inicializar los dispositivos donde nos va a requerir indicar una contraseña de inicio y generalmente en la mayoría de cuestiones también un mail de recuperación y a veces también preguntas de recuperación, preguntas de seguridad. Este server nos va a permitir entonces realizar ese primer paso, esa primera gestión, que si no lo hacemos y quizás estamos accediendo a un equipo de agua desde una plataforma de terceros, vamos a ver que no podemos acceder porque el equipo aún no está inicializado. Es decir, vamos a necesitar inicializarlo, sea por el propio web server del equipo o por cualquiera de los otros medios que tenemos, que puede ser desde un grabador, desde las herramientas tipo config tool o bien también desde esta plataforma DSS. Obviamente, como cualquier servidor, nos va a permitir modificar parámetros como contraseñas, dirección IP de manera masiva en todos nuestros dispositivos. A través de un sistema de usuarios y de perfiles de permisos, nosotros vamos a poder gestionar paquetes de acciones o de acceso o de acciones y acceso a determinados dispositivos para distintos perfiles de usuarios. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder tener, por un lado, usuarios que tengan permisos de operador, por ejemplo, para poder visualizar cámaras, poder operar domos y poder ver grabaciones. Y quizás otro operador que tenga permiso y acceso para mayor cantidad de canales, donde también tenga acceso a lugares que el primero tiene restringidos por una cuestión de antigüedad o confianza, lo que fuere. Y por otro lado, también podemos tener un usuario que sea administrador, por ejemplo, que además de poder hacer todo eso, o quizás no, quizás no pueda actuar como operador, tenga acceso a la parte de administración para poder dar de alta dispositivos, gestionarlos y también, de ser posible, o que quede a cargo de otra persona, gestionar el alta de estos usuarios y sus permisos. Entonces, de esa manera vamos a poder tener distintos niveles de operación y de escala y de jerarquía en el acceso a nuestro servidor. Esto se basa en una plataforma llamada Active Directory, que es muy similar a la de Windows. De esa manera nosotros, a través de los clientes, tanto para PC como para las plataformas móviles con el usuario y la contraseña que tendrá cada uno de los usuarios, va a poder acceder a las características que tenga habilitadas en el servidor. Dentro de lo que es la vista en vivo, que es algo, una de las funciones más comunes, hay unas cositas que está bueno destacarlas, que nos permite hacer, porque bueno, tienen que ver con la interacción que generalmente tiene el operador y es que más tiempo va a pasar, ¿no es cierto?, con esta interfaz. Entre ellas, bueno, algo típico que es la división de la grilla, hasta 36 divisiones. También podemos hacer una división personalizada dibujando las cuadras de la grilla como nosotros querramos. Podremos hacer capturas snapshot de cada una de las cámaras de manera manual. Podremos configurar video tours. Un tour es un cambio en toda la grilla, por ejemplo. Podremos hacer que vaya rotando la grilla con otra grilla, con otra grilla, a medida que pasa el tiempo, en una secuencia o por horarios. También, de repente, nos interesa que se cargue determinada grilla en una pantalla, en un determinado horario, que sabemos que hay una determinada actividad. O también podemos hacer un tour dentro de una misma ventana, de manera que dejamos fija toda la grilla y solamente vamos intercambiando la imagen que tenemos en una sola de las ventanas de la grilla. Si tenemos sistemas que tengan cámaras panorámicas o cámaras ojo de pez, o bien sean cámaras comunes, fíjense que nosotros podemos activar lo que se llama de warping, que es poder estirar la imagen del ojo de pez en el software. Podremos cargar un mapa también en alguna de las ventanas, o hacer un acercamiento de una cámara común y corriente en determinadas zonas de la cámara, obviamente a través de un zoom digital, como muestra la ventana de abajo a la derecha, en la parte que dice región de interés, que está muy interesante, más hoy en día que tenemos cámaras de ultra alta resolución, es decir, cámaras 4K o de 8 megapíxeles, las cuales nos permiten tener un muy buen nivel de detalle a la hora de estirar la imagen a través de un zoom digital. En cámaras de este tipo, en cámaras panorámicas, esas que tienen multisensor, este tipo de funciones se puede explotar muy bien en la visualización en vivo, ya que con una sola cámara vamos a poder observar varios puntos en detalle al mismo tiempo. Bueno, obviamente vamos a poder controlar domos PTZ y realizar una reproducción instantánea, que eso es algo bastante práctico, de un tiempo configurable, si ese tiempo se puede configurar previamente, y en la misma ventana, donde nosotros estamos visualizando una determinada cámara, si pasamos el mouse nos va a habilitar una barra de herramientas que figura arriba, y haciendo clic en ese botón de reproducción instantánea, nos va a hacer un playback de esa cámara hacia atrás, en esa cantidad de tiempo que nosotros le hayamos establecido, que va desde 30 segundos hasta 10 minutos. De esa manera, sin dejar de visualizar las demás cámaras, vamos a poder hacer una revisión rápida en esa misma ventana, sin salir de la visualización que tenemos actualmente. En cuanto al almacenamiento, antes nosotros trabajamos con la versión de hardware, o mejor dicho, trabajamos solo con la versión de hardware del DCS, que era la única plataforma que tenía disponible, que era básicamente un servidor con el DCS ya embebido. Hoy en día contamos con dos alternativas, la alternativa de hardware, y esta alternativa que es la que estamos presentando, que es la alternativa de software. En ambas alternativas, o mejor dicho, en la de hardware, podríamos almacenar el video, o fotos, capturas, información, en el mismo hardware. En este caso, nosotros vamos a poder disponer de los discos que tenga nuestro servidor, que generalmente son más limitados y están dedicados a instalación de programas y no tanto de almacenamiento masivo, y tendremos la oportunidad de conectar un servidor de almacenamiento, un storage de red, es decir, un NAS, al cual nosotros vamos a poder crearle grupos de discos y conectarlos a través de la red a nuestro servidor con el DCS instalado, y de esa manera poder hacer un almacenamiento centralizado de todas las cuestiones que integren a nuestro software. Entre ellas, generalmente, las principales son video, snapshots, y capturas de imágenes de alguna analítica en particular que las almacena por separado. Y, bueno, obviamente todos los datos de las estadísticas que realizan en algunas familias de productos. Y, por otro lado, también vamos a poder gestionar de manera centralizada el almacenamiento en los dispositivos. De esa manera, si nosotros tenemos un abanico muy grande de dispositivos, en lugar de tener que ingresar uno por uno para configurarle los planes de grabación, vamos a poder hacerlo de manera centralizada a través de los planes que hagamos en nuestro DCS, y el DCS se encargará de darle la orden de almacenamiento a los dispositivos de borde, sean cámaras o grabadores. En el caso que nosotros tengamos alguna pérdida de conexión, vamos a poder activar una opción que se llama autobackup o almacenamiento de respaldo, en la cual tendremos dos modos de funcionamiento. Uno es a través de la función de calendario, donde nosotros en un rango de tiempo específico, le vamos a indicar a nuestro servidor que va a estar almacenando constantemente, ¿no es cierto?, los grabadores, sean fijos, o sean móviles, o sea lo que sea. Siempre y cuando tenga conexión va a estar almacenando de manera constante, y cuando pierda conexión obviamente va a dejar de almacenar en el centro, en nuestro servidor, en nuestro storage, pero cuando retome la conexión, si es que se haya caído por un tema de radioenlace o cualquier otra cuestión, cuando retome la conexión automáticamente va a ir a buscar todo el video que no había podido grabar por pérdida de conexión, y lo va a empezar a traer y a grabar en paralelo a lo que va a estar grabando obviamente en vivo, ¿ok? Ese es el modo calendario, y el modo por Wi-Fi es un modo que ciertamente Dajua implementó por un requerimiento que tuvimos nosotros hace algunos cuantos años en una solución vehicular, y es el almacenamiento a través de Wi-Fi, que se denomina, bueno, más popularmente el Wi-Fi Auto Backup, y este básicamente lo que hace es poder recuperar el video que tienen almacenado los equipos vehiculares, es decir, los MDBR, como dice ahí a la derecha de todo, cuando estos se acercan y se conectan a un access point que sea parte de la red de nuestro DCS. De esa manera, cuando, por ejemplo, tengamos una flota de colectivos o de cualquier otro tipo de vehículos que esté grabando con un DVR de estos móviles, no va a estar transmitiendo constantemente al servidor, porque obviamente es un despilfarro de chip de datos, y imagínense lo que puede llegar a salir, sino que va a resguardar el video recién cuando llegue a la plaza de estacionamiento. Y lo dejemos, obviamente, hay un cálculo para eso, para calcular el ancho de banda necesario y el tiempo necesario en función del recorrido, el tiempo de recorrido, de la cantidad de cámaras, de la calidad de cámaras, etcétera, que haga falta para que se descargue efectivamente. Respecto a la gestión del almacenamiento, también podremos crear grupos de discos para almacenar determinados canales en un grupo y otros en otros. Esto es una gestión bastante básica, pero que está bueno en caso de que querramos tener segmentados las cámaras en distintos almacenamientos físicos. Por otro lado, en cuanto a la reproducción de grabaciones, tienen algunas cositas que están buenas y que agregaron respecto a las anteriores versiones del DCS. Hay algunas que son comunes, como por ejemplo el hecho de poder, obviamente, reproducir a mayor velocidad, tanto para adelante y para atrás, o también en vivo, hacia atrás. Poder sincronizar la reproducción de todas las cámaras que estamos viendo para que se reproduzcan de manera simultánea. Poder realizar marcadores de acceso rápido a un determinado punto de alguna grabación, de un canal específico. Y también la posibilidad de poder bloquear grabaciones, esto significa que nosotros las grabaciones que dejemos bloqueadas van a quedar fijas en el disco, de manera que cuando empiece a reescribir lo más viejo, porque ya llegó a su límite, si es que esa era la política de reescritura, ese bloque de video, ese archivo de video, va a quedar salvado cuando comience a reescribirlo por arriba, perdiendo todo lo demás y quedando ese almacenado. Eso está muy bueno en caso de que sepamos que hubo algún evento, algún suceso, que nos puede llegar a ser de utilidad en adelante y en vez de quizás guardar todo el disco, hacer un respaldo de todo el día o tener que respaldarlo en un lugar aparte, podemos simplemente dejarlo almacenado ahí y que no se pierda haciendo esta acción de bloqueo. Por otro lado, esta es la función que les comentaba que es más novedosa, que es la búsqueda a través de miniaturas. Nosotros, cuando seleccionamos un canal, vieron que generalmente les pinta la imagen en la barra temporal. En esta opción, en lugar de ver toda una barra pintada de video continuo, vamos a tener una serie de lo que se llaman miniaturas de imagen o thumbnails. Y en ellas vamos a ver pequeñas capturas como cuando pasamos el mouse por arriba de la barra de reproducción en YouTube. Vieron que te va mostrando una pequeña captura del punto donde te estás parando. Bueno, acá va a ser algo similar, pero con una pequeña fotito de cada una fracción de tiempo. Y cuando se haga clic en una de esas miniaturas, lo que va a hacer es separarla en otras miniaturas, pero con una división de tiempo menor. Entonces, de esa manera, a través de una especie de interpolación, nosotros vamos a poder localizar un evento o algún suceso mucho más rápido que si lo hiciéramos avanzando la grabación y yendo para atrás en la barra de navegación con el mouse, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos comúnmente? Vamos haciendo clic para adelante y para atrás a ver hasta en qué momento desapareció, qué sé yo, un auto. En cambio de esta manera, automáticamente en las capturas ya vamos a ver en qué foto dejó de estar dicho vehículo en ese lugar. Y a través de las subdivisiones vamos a encontrar el momento exacto en el que se subió la persona que se había llevado el vehículo. Así que bueno, es quizás algo pequeño, pero que son algunos detalles que le dan una mejor fluidez en la búsqueda de eventos. También tiene un sistema de gestión de alarmas que es bastante completo. Es bastante similar al que ya teníamos en las anteriores versiones del DCS, solo que además le suma la posibilidad de generar eventos a través de todas las familias de productos nuevas que estuvimos comentando, entre ellas todo lo que es de reconocimiento facial o de lectura de patentes a través de una lista negra que podemos llegar a tener de personas o a través de la detección de un rostro extraño que no teníamos en nuestra base de datos y que queremos que nos avise cuando alguno de estos aparece en nuestras cámaras de video. Lo mismo con el tema de las patentes. Si nosotros tenemos una patente en lista negra, podremos generar un evento y hacer un pop-up automático si es que aparece una de estas de lista negra en nuestra cámara de video. El centro de eventos también nos permitirá gestionar y dejar registrado cada vez que un evento sea disparado, es decir, cuando se ocurra el evento, y también nos permitirá dejar registrado el momento en que el operador revisó el evento. Fíjense, no sé si se llega a leer ahí, pero en el listado dicen los eventos que están pendientes y cuáles fueron atendidos y la hora en la cual fueron atendidos, y tendrá cada uno un acceso directo a través de un solo clic a una snapshot de esa cámara, de ese video, y también otro acceso directo al mapa, a la ubicación geográfica, la cual se ha disparado el evento. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de la ubicación en el mapa. Por un lado podemos usar el Google Maps en vivo, en línea, perdón, el cual directamente accede al servidor de Google, y si no, usar mapa tipo raster, que es básicamente un plano, donde también podremos establecer geográficamente las cámaras, y también obviamente ubicar planos o áreas calientes que se denominan, donde le haremos clic y nos abrirá quizás un plano de un determinado edificio o lugar. A través de este mapa obviamente vamos a poder acceder a un montón de opciones, entre ellas la visualización en vivo, la reproducción de un playback de manera rápida, así nos abre como un mini módulo de reproducción de grabaciones con todas las funciones que este tiene. Dentro del mismo mapa, fíjense que hasta nos permite hacer un recorte de videoclip, de esa manera es mucho más ágil y más rápido poder recortar un videoclip de una determinada grabación. Y obviamente todos los sucesos de alarma también nos van a parpadear, nos va a hacer un llamado de atención en nuestro mapa, en caso de que tengamos quizás un monitor exclusivo para la visualización de un mapa. Eso también se usa muchísimo y es muy práctico. Respecto a los video wall, esto es un poco lo mismo de siempre. Nosotros tenemos en la familia de Ajoa una familia de videodecoders o de matrices de video, los cuales gestionan paneles de visualización o displays, y estos son dados de alta en nuestro servidor como gestores de pantallas, los cuales podríamos interactuar desde los clientes para poder mostrar en estos lo que nosotros querramos, sea una vista en vivo de cámaras o de grabaciones. Es muy versátil a la hora de utilizarlo y quizás alguna de las cosas que también son interesantes es que a través de un evento, de una alarma, nosotros vamos a poder mostrar una determinada cámara que está generando el evento directamente en el video wall sin que tenga que pasar a través de nadie. De esa manera los eventos que tienen un mayor nivel de criticidad, quizás cuando se trata de un botón de pánico o algo del estilo, puede aparecer sin tener que depender de un operador en todo el muro de video, de manera que todos puedan verlo al mismo tiempo y, bueno, tomar las acciones que sean necesarias. Respecto al tema de pantalla múltiple, bueno, el video wall sería para una visualización general de todos los presentes en el centro de monitoreo. También nosotros a través del módulo de vista en vivo vamos a poder generar hasta cuatro ventanas, hasta cuatro vistas en vivo y repartirlas en cuatro pantallas diferentes. Si nosotros tenemos un CPU con cuatro salidas de video, vamos a poder conectar obviamente cuatro monitores y en cada uno de estos monitores tener una pantalla con una gestión diferente de cosas. Entre ellas puede ser, como dijimos, un mapa, otra para visualización de grabaciones, otra para visualización en vivo, otra para visualización de eventos, etc. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones más específicas del software y que están más relacionadas a productos exclusivos de Gajua. Hasta el momento hablamos de cosas más generales que obviamente también pueden gestionarse de dispositivos de terceros a través de protocolos privados o de on-bif, pero estas cuestiones que vamos a hablar de ahora en más son propietarias de Gajua y se dan solamente con algunas familias de productos determinadas de Gajua. Entre ellas está el smart tracking que combina la utilización de una cámara panorámica, llamamos cámaras panorámicas, a las cámaras ojo de pez o a las cámaras multilente que crean una imagen combinada entre imágenes de varias cámaras. Y nosotros vamos a poder enlazar esa imagen panorámica a un domo PTZ que, bueno, se ve en la imagen, es un producto que ya viene con todo integrado y embebido, pero si no vamos a poder armarlo, digamos, artesanalmente nosotros con una simple ojo de pez y un domo PTZ compatible con la función. Y de esta manera nosotros, enlazando algunas coordenadas, creo que se triangulan tres puntos en la imagen del ojo de pez, y en cada punto le vamos a decir o le vamos a dar una determinada posición del domo PTZ con una determinada dirección y un determinado zoom. Y a través de esos tres puntos, lo que va a hacer el programa es interpolar todas las demás coordenadas de la cámara ojo de pez, de manera que nosotros lo único que tengamos que hacer para poder mover al domo PTZ es hacer un clic en alguna de las secciones de la imagen del ojo de pez. Como es una cámara que tiene una visualización de 360 grados, imagínense que va a poder ver hacia todos lados, y con un simple clic entonces nosotros vamos a poder decirle al domo que apunte en una determinada dirección y con un determinado acercamiento sin tener que andar operándolo con el joystick o a través de la pantalla del operador. Así que es también una ventaja operativa que le da fluidez a la interfaz y facilidad a su operación. Facilidad y agilidad. Acá tenemos un ejemplo de cómo se triangulan tres coordenadas en la imagen panorámica para poder controlar el domo PTZ. Vamos a encontrar entonces que tenemos una plataforma de administración que va a ser web, ¿sí? La parte de administración solo se puede manejar y gestionar a través de un acceso web, de un web service. Y como comentaba anteriormente, obviamente puede ser accedido de manera local, como también de manera remota a través de un DNS o de una IP pública. En este de nosotros vamos a tener todas las estadísticas y los indicadores de procesamiento del servidor con todos los datos de salud y de consumo, digamos, de nuestro server. Vamos a poder realizar copias de seguridad y restauraciones, obviamente, en caso de que tengamos algún plan de copias de seguridad que es muy habitual tenerlos para poder, en caso de cualquier eventualidad, recuperar toda la configuración que hayamos hecho, los dispositivos, etc. Es muy interesante y muy útil siempre tenerlos porque no solamente nos almacena todo lo que nosotros configuremos en el servidor, sino que todas las configuraciones que hagamos en los clientes, que son computadoras ajenas al server, son configuraciones que quedan almacenadas, las que sean obviamente inherentes a cada usuario, van a quedar almacenadas en la ficha de ese determinado usuario. De manera que luego, cuando lo quiera abrir en cualquier otra computadora, tenga todas esas cuestiones almacenadas en su usuario y lo pueda abrir desde cualquier otro lado. Todas esas son cosas que también quedan almacenadas en nuestro server y que es importante tenerlas respaldadas porque generalmente toma mayor cantidad de trabajo confeccionarlas, como suelen ser las grillas de visualización, los tours, la disposición de las cámaras y todas esas cosas que son más artesanales, digamos, a la hora de customizar una visualización para cada operador. Después también nos integra toda la parte de analíticas de inteligencia artificial, que son las más novedosas, entre ellas comentábamos el reconocimiento facial, lectura de patentes, conteos de personas, que hoy en día se está desarrollando un poquito más en detalle, gracias a que las cámaras que tienen inteligencia artificial permiten identificar una forma humana, la inteligencia artificial, una de las principales cosas que nos permite hacer es identificar formas humanas y formas de vehículos en la imagen y como valor agregado o fruto de esta identificación de formas humanas se pudo hacer que los conteos de personas sean muchísimo más eficaces y tengan un porcentaje de confiabilidad muchísimo más alto que el que se tenía anteriormente contando cosas que cruzaban por una línea. Ahora solamente se cuentan personas que cruzan por una línea efectivamente identificadas como personas, ¿no es cierto? Y finalmente también, bueno, las funciones de mapa de calor que ya son previamente conocidas en anteriores productos. Respecto al reconocimiento facial, vamos a poder gestionar de manera centralizada todas las bases de datos que nosotros tengamos de personas, la ubicación de las cámaras con reconocimiento facial y obviamente vamos a tener un reporte en tiempo real de todas las detecciones que se hagan, o sea, detecciones no solamente de reconocimientos, sino cada vez que aparezca una persona en la cámara que tenga reconocimiento. Obviamente también cuando se hagan comparaciones exitosas, ya sea una lista blanca o una lista negra, o también los que sean extraños, que no estén en ninguna lista, y también nos permitirá generar informes para filtrar y realizar búsquedas, ya sea en el tiempo o en lugares, ¿sí? Como vamos a tener las cámaras emplazadas en un mapa, vamos a poder realizar un, dibujar un recorrido que hizo una determinada persona a través de los distintos puntos de identificación facial que tuvimos. Algo que es muy importante destacar del tema de reconocimiento facial es que la analítica de video no la tiene el software, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No la tiene el software, sino que la tienen las cámaras. La tienen las cámaras y los NBRs. No el software. En el software nosotros vamos a habilitar licencias, obviamente, por cada canal del dispositivo que tiene reconocimiento facial para poder gestionarlo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a habilitar licencias en nuestro software para poder gestionar los dispositivos que tiene la analítica. Todas las licencias, cabe aclarar, son de un solo pago. Se habilitan una vez y no hace falta renovarlas ni nada por el estilo y quedan asociadas al lugar donde se instaló el server. Lo mismo va para el tema de patentes. Vamos a poder gestionar, bueno, esto ya lo vimos un poco en el webinar del viernes, gestionar la visualización en vivo, reportes y trayectorias de vehículos y, obviamente, generar alarmas por alguna lista negra. Respecto al tema del conteo de personas, dijimos que existe un módulo en el software que, básicamente, lo único que hace es reportarnos cantidad de personas que entraron y salieron o cantidad de personas que se detectaron en un determinado área y así poder hacer un reporte diario, semanal o mensual de una tienda o de cualquier establecimiento. Pero es importante aclarar que en este módulo los reportes son de cámaras de un acceso solo, digamos. O sea, que los vamos a acceder a cada cámara de manera independiente. Ya sea para reportes de cruce de línea, o sea, entradas y salidas, o reportes de cantidad de personas existentes en un área. Si nosotros queremos, ahora, hacer un conteo global de personas, es decir, tenemos un sitio con 2 o 3 o 4 o 5 o n cantidad de accesos y queremos que se haga la sumatoria automática de todos esos accesos, vamos a tener que recurrir a otro módulo que también está integrado en nuestro software, que es el de... Bueno, acá también quería mostrar que nos deja ver la estadística del mapa de calor, que es una estadística de movimiento. Es, volviendo, el Business Intelligence, que es un módulo que es aparte, lleva una licencia aparte. No lleva licencia por canal, sino que es una licencia por el módulo. Nosotros podemos tener 4 o podemos tener 4.000 cámaras, que este módulo tiene el mismo costo. Una vez habilitada esta licencia, se habilita el módulo. Y lo que hace este módulo, básicamente, es permitirnos crear una tienda donde le podremos poner distintos pisos a la tienda. Fíjense que ahí dice 1F, 2F, 3F, son el piso 1, piso 2, piso 3. Pueden tener hasta 10 pisos cada tienda. En cada uno de estos pisos nosotros vamos a cargarle un plano de nuestra tienda y vamos a poder emplazarle todas las cámaras que tengan alguna analítica que nos sirva para hacer un análisis de mercado en nuestra tienda. Entre ellas tenemos cámaras con conteos de personas por cruce de línea, cámaras con conteo de personas en un área específica, que además cuentan la cantidad de tiempo que estuvo esa persona en un área específica. De esa manera nos permite hacer una estadística de cuántas personas y cuánto tiempo están las personas haciendo cola en un determinado lugar. Cada cámara puede dibujar hasta 4 áreas, o sea, 4 colas diferentes para medir. También podemos ingresar en estos pisos cámaras tipo ojo de pez, que nos permitirá integrar la parte de estadística de movimiento en la imagen a través de los colores que vimos en la anterior, en esta. Y también nos va a permitir integrar cámaras que tengan captura de metadatos de rostros. Nosotros vamos a encontrar que tenemos sistemas con reconocimiento facial integrados en NBRs o quizás en cámaras. Y también tenemos algunas cámaras que solamente tienen detección facial, las más nuevas que tienen la inteligencia artificial. Esa detección facial no es solamente como era antes, encontrar una cara en la imagen y generar un evento o sacarle una fotito, sino que ahora también la detección facial trae aparejado una serie de metadatos que son muy prácticos a la hora, bueno, para utilizarlos en seguridad, son muy prácticos para poder filtrar y encontrar una determinada persona por características que tiene esa persona. Y en el caso del rubro comercial también serán muy útiles para hacer una segmentación del público y generar un reporte de un retorno de inversión, por ejemplo, porque se disparó, vamos a suponer, una determinada campaña de marketing para alentar el consumo de un determinado maquillaje en esta tienda. Entonces, de esa manera, nosotros a través de la cámara con captura de metadatos vamos a poder llevar hora a hora una estadística, obviamente también en los días y en los meses, de todas las personas reconocidas como mujeres, ¿sí? Porque nos permite capturar género, nos permite capturar un rango etario aproximado, clasificado en seis grupos, nos permite capturar una expresión del rostro de la persona, si está feliz, si está triste, si está sorprendido, entre otros. Nos permite también saber si lleva o no lentes puestos, si usa o no barba, si usa o no sombrero, y si tiene o no un barbijo puesto, que hoy en día es un tema bastante popular. Creo que no se me escapa nada, pero, bueno, todas esas informaciones nosotros vamos a poder centralizarlas en este módulo, de manera que podremos generar reportes con todos esos datos para poder, así como decíamos, hacer un estudio de comercialización, mucho más en detalle, que escapa un poco a lo que es seguridad, pero que le da un valor agregado a todas las funciones analíticas de video muy interesantes y que se complementan y que pueden funcionar en paralelo a nuestro sistema de seguridad con identificación facial y todas las cuestiones que ya comentamos. Así que este tipo de cuestiones le dan un subproducto, un valor agregado mucho más grande a cosas que antes usábamos solamente quizás para monitoreo, de manera que son sistemas que cumplen una función de dos en uno, en este caso. Por último vamos a comentar un poquito sobre la plataforma Amoil, que esto no es nada del otro mundo. La app se llama DCC Mobile 2, se puede cargar para ambas plataformas, tanto iOS como Android, y nos permitirá realizar gestiones similares a las que tenemos en el cliente de PC, obviamente bastante más ilimitadas, a lo que es vista en vivo, reproducción, eventos, mapa, alertas y visualización de bases de datos de rostros y de patentes. Pero bueno, esto es práctico y nos permite obviamente acceder a información también de todos nuestros dispositivos que tengamos agregados. Algunas características del DCC Pro, obviamente cumple como todos los productos más novedosos de la línea, con las reglamentaciones del GDPR, que tienen que ver con la protección de datos personales y de rostros que se ha establecido en la Unión Europea, y que bueno, todas las familias de productos, de todas las marcas, tienen que cumplir para estar dentro de un cierto estándar aceptable de manejo de esta información. Algunas características ahora de la configuración de hardware, y ya con esto vamos terminando la presentación, es que el sistema puede ser establecido de manera distribuida, es decir, nosotros, si nuestros recursos de hardware ya excedieron el límite de la cantidad de dispositivos que pueden manejar, vamos a poder establecer servidores esclavos, donde también instalaremos el software del DCC, y a través de una licencia vamos a poder habilitarlo como expansión del maestro, y de esa manera multiplicar la cantidad de recursos disponibles para la gestión de dispositivos. Como bien indica ahí abajo, y como sucedía también con los antiguos DSS, vamos a poder tener hasta 20 servidores esclavos trabajando en conjunto. ¿Por qué son esclavos? Sí, porque nosotros desde los clientes obviamente vamos a acceder a una sola IP, no a la de cada servidor, entonces el maestro se va a encargar quizás de los accesos generalmente, y del manejo de las cuentas, pero el manejo del bruto, del video, del tráfico, lo va a manejar cada servidor de manera independiente. ¿Está bien? Otra función muy interesante respecto al backup del equipo, a un respaldo del equipo, nosotros vamos a poder tener un servidor como Jotsper, significa que tendremos un servidor completamente inactivo, que va a estar a la espera de que el servidor principal falle. Es un servidor redundante básicamente. Se conectan de forma directa, y en caso de que el principal vuelva a funcionamiento, el otro va a volver a cederle el control y a quedar en la espera. Finalmente está bueno comentar también que el software cuenta con una plataforma de SSDK para poder integrarse a través de esta y de sus funciones con otras softwares que tengan clientes y que quieran desarrollar una plataforma propia que opere con los datos del DCS a través de la captura de distintas informaciones de todas las movilidades de productos que estuvimos viendo, que son bastante interesantes. Y obviamente también nos permite controlar dispositivos a través de OnBeef siempre y cuando cumplan.